En la segunda quincena del mes de abril, de este mes, estará José Antonio Mid en estos territorios. Es una gente que tiene mucho interés por estar aquí en Victoria. También está en el tema de Reynosa, también está el tema de Tampico, el tema de Nuevo Laredo. Están evaluando el equipo de campaña central del Comité Nacional de dónde será el último día de gira que están planeando para anunciar el arranque. Pero estamos en condiciones de decirles que en abril, Pepe Mite estará aquí con los tamaulipeños. ¿Confirmado dónde y dónde? En la próxima semana les comentamos exactamente dónde. Va a estar en día y hora, va a estar en dos o tres municipios. ¿Se refiere al día último? No, nos referimos, está entre el 20 y el 30 de abril.